¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. Hoy os traigo un mazo que me ha pasado un buen amigo mío de toda la vida, Marco Roque, un saludote desde aquí, por cierto, por si estás viendo este vídeo. Una verde blanca de rampeo, realmente espectacular. Me dijo, juégala que las estoy ganando todas. Y totalmente cierto, me he puesto a jugar este mazo. Y es que gana todas las partidas, va bien contra todo, contra agro, contra control, contra los mazos de combo, porque por cierto, tengo que hacer un vídeo específico hablando de cómo se ha vuelto de loco el metajuego con la nueva colección. Lo que yo os decía, la colección en conjunto no es una locura, no está rotísima, no es súper poderosa, pero es que te trae cada joyita que posibilita tantos y tantos mazos. Por ejemplo, en este mazo, una de las cartas estrella, sin ninguna duda, es enterrada en el jardín. Un efecto anillo del olvido por un lado y luego por otro un efecto rampeo. La verdad es que no es la mejor carta del mazo, lógicamente, pero sí que es una de las mejores cartas del mazo y me está funcionando absolutamente de lujo en este mazo. Mazo de rampeo, verde blanco. Esta combinación de colores ya me ha ido muy bien en los últimos años. De hecho, aquí en el canal, si rebuscáis un poquito en los años previos, siempre he traído alguna sedesnia, ya sea de rampeo, ya sea midrange, agro control, como lo queréis llamar, tempo... Pero siempre ha habido algún mazo, verde blanco, con grandes cartas de valor, grandes criaturas con varias habilidades o con ventaja de cartas incorporada, que me han dado muy buenos resultados, ¿no? Y, bueno, en esta colección tenemos, entrada en el jardín, como digo, una carta excepcional para este tipo de mazos, y también tenemos Tolsimir. Tolsimir yo pensaba que no iba a ser tan bueno, pero es que realmente funciona de lujo. Pensad que estamos hablando de Magic Arena al mejor de una partida. Entonces, en Magic Arena al mejor de una partida, cartas como Tolsimir son brutales, porque te vas a enfrentar a muchos mazos agro con los cuales crujes, ¿no? Porque el 5-5 arrolla es un problema para ellos, y el Tolsimir tiene vínculo vital. Como consigue hacer un ataque, un bloqueo, lo que sea, ya tienes la partida prácticamente en el bolsillo. Por lo demás, tema rampeo. Como digo, es un mazo de rampeo, es decir, de acumular una cantidad de mana absurda en pocos turnos, ¿no? ¿Qué tenemos para ello? Bueno, pues tenemos vislumbrar el núcleo. De la colección anterior, ya sabéis, de Ixalan, ya os dije. Ojo, vislumbrar el núcleo. Puede cambiar el metajuego. Los rampeadores de coste 2, como el Ramp and Growth, el original que dio nombre al concepto de rampeo. Bueno, pues este es muy parecido al Ramp and Growth, es un poquito peor, pero bueno, para este mazo da el pego y funciona bastante bien. Luego también tenemos, a ver, rampeadores. Venga, vamos con los rampeadores. En el tercer turno, aplastador arbustivo. Un rampeador de una tierra, para coste 3 es flojo, pero es que luego es un 4-4 vigilancia en cuanto a la partida llega al quinto turno. Bueno, quinto turno ya tienes 7 tierras siempre, prácticamente, con este mazo. Así que tienes un 4-4 vigilancia, que solamente te ha costado 3 de mana y que además te ha dado una tierra. Tarda un poquito en funcionar, pero funciona, ¿no? La tortuga. La tortuga es absurdamente buena. Ya lo dijimos también cuando salió, que es una carta muy, muy buena y ya he visto juego en varios mazos. De hecho, es casi, digamos, una piedra angular de las Golgari Midrange. Pero es que ahora en este mazo, aparte de rampear, es una 3-3 mediocre, ¿vale? Pero hace que actives por menos las habilidades de las tierras que tú controlas y además les da más uno, más uno. Gano muchísimas partidas con este mazo, aunque parece una tontería, atacando con la tierra que se convierte en criatura, con el Prado Sin Sosiego. 3-3, que da más uno, más uno en las otras criaturas. Muchas veces he acumulado dos o tres copias de Prado Sin Sosiego. 12 o 15 tierras, pues toma, te ataco con los tres Prado Sin Sosiego. Son 5-5 y además que tiene una tortuga que pasa a ser un 6-6, ¿no? Ganas mucho con esta mecánica, ¿no? Además, por cierto, también tienes tres Mirrex. Bueno, yo el listado del mazo os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, ya sabéis que además este vídeo los miembros del canal lo pueden ver un día antes. Y bueno, este Mirrex también lo vas a poder activar más barato gracias a Tortuga Floreciente. No voy a hablar mucho de las tierras, pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué más os iba a decir de Rampeo? Estábamos hablando del tema Rampeo. Vale, el tema Rampeo ya no es estrictamente puro Rampeo, pero tenemos Atacar el Festival. Atacar el Festival es otra de las cartas estrellas de este mazo, ¿vale? Porque es un 2x1. 6 de maná los vas a tener en el cuarto turno normalmente. Entonces en el cuarto turno meter dos permanentes de coste 5, que pueden ser tierras esas dos permanentes, o pueden ser cualquiera de las otras muchas y múltiples cartas de coste 5 que llevas, como puedan ser, por ejemplo, Entrada en el Jardín, Tol Simir. Con Entrada en el Jardín sigues Rampeándote, además de que eliminas un permanente del rival que no sea tierra. Con Tol Simir es un 2x1. O sea, ya el Atacar el Festival ya es un 2x1, pues con Tol Simir es otro 2x1 adicional. Y luego, por supuesto, las cartas buenas como la Emperatriz Errante, una de las mejores cartas de los últimos años, por no decir de la historia, de estándar. Podría ser la mejor carta o de las 5 o 10 mejores posiblemente de estándar. Ren y 7, que también podemos decir que es un Rampeador. Normalmente no lo usas como Rampeador, sino más bien como ventaja de cartas, pero vamos a ver aquí con los Rampeadores. Al igual que Borinklex. Borinklex no es un Rampeador porque te ponen las cartas en mano, las tierras, los dos bosques en mano, pero es un 6-6 alcance arroyosamente por 5 de mana, que ya te da dos bosques, te da pura ventaja de cartas. Y luego, bueno, el coste 8 casi seguro que no lo vas a llegar a activar, pero en este mazo puedes fácilmente y también es como casi una absurda win condition. Yo creo que no lo he llegado a activar nunca el coste 8, o sea, el coste 8, la habilidad activada del Borinklex, porque normalmente lo que ocurre es que ya tienes la partida ganada. Cuando has hecho Borinklex, te has puesto otros dos bosques más en mano, gastas el mana en otras cosas en lugar de en dar la vuelta al Borinklex, por muy bueno que sea. Más cosas de coste 5 y ya no son Rampeadoras. Bueno, Jefe de Guerra del Taller, otra carta que es necesaria para el metajuego, para los mazos agresivos, los frenas en seco completamente, lo puedes meter con irrupción en mesa, de modo que lo atacas con prisa, se muere a final de turno, te deja el 4-4, has ganado 3 vidas, es muy bueno. No lo vamos a poner aquí con los Rampeadores, sino simplemente lo voy a dejar aquí con las cartas de valor del mazo y otra carta de coste 5 o menos, como es el Snorn, Madre de las Máquinas. En este mazo, el Snorn no es Rampeadora por sí misma, no es Rampeadora per se, pero hace que las cosas que tú tienes Rampeen más, porque los Permanentes, al entrar en juego, se disparan dos veces. Así que, por ejemplo, la Pastadora Agustivo se dispara dos veces, por ejemplo. La Tortuga también tiene habilidad de entrar en juego cuando la juegas también, se dispara dos veces. El Borinklex también tenemos, por cierto, a modo de Removal, enterrada en el jardín, se dispararía dos veces, exiliando dos Permanentes. El Tolsemir pondría dos Lobos y una carta que no se había comentado todavía, la Osificación, que es nuestro otro Removal. Muy importante, porque el metafuego está rápido y está agresivo, hay que llevar... De hecho, a veces te sobrepasan, ¿vale? Si el rival sale, sale muy rápido con buenas criaturas, te puedes sobrepasar perfectamente, ¿no? Por mucha Osificación que hagas de segundo turno, tu tercer turno, tu mejor tercer turno, es un Aplastador Agustivo, básicamente. Entonces, se pasa un poco siempre por detrás, ¿no? En ese sentido. Es una de las pequeñas debilidades que tiene el mazo y estoy trabajando para mejorarlo, porque este mazo lo voy a seguir jugando, porque me está dando muy buenos resultados, gana prácticamente todas las partidas y se puede mejorar, ¿no? Entonces, la Osificación también se dispara dos veces ya una vez que tienes el Snorn en mesa. O sea, exilias dos Permanentes por dos de mana. Entonces, bueno, Criatura o Planeswalker, cuidadito que también exilia Planeswalkers. Y, bueno, pues este es el listado del mazo. De las tierras más o menos os he hablado, luego las verdes blancas típicas. Se puede meter la verde blanca nueva que es Cruta 1. Y, bueno, por supuesto, siempre llevas al menos una copia de esas legendarias de Kamigawa que aportan un montonazo, como os decía. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. La única carta que no he comentado es esta copia random ahí de Nisa, Animista Ascendida. Que, bueno, si la tenéis, pues estupenda. Si no la tenéis, la podéis cambiar por otro Boring Clex, por un Reni 7, por otra Emperatriz Cerrante. Realmente, en cuanto a... ¿Qué más da, no? Es decir, ¿qué más da el pino que metas en mesa? Este es otro Planeswalker, pinazo, que lo puedes jugar por solamente 5 de mana. O por 7. Por cierto, sí que es cierto que alguna partida la he ganado con Nisa. Que la juegas por 7 de mana, menos 7, toma, pum. Más 5, más 5 y arrollar a todas mis criaturas. ¿Y qué tenía en mesa? Pues no tenía mucho. Tenía una aplastadora arbustiva y una tortuga. Pero, claro, con el más 5, más 5, o más 4, o más 6, o lo que pueda dar esta Nisa, y arrollar, al final, esto significa que esto pega a 10 y esto pega a otros 9, pues pegas 20, básicamente, con dos criaturillas cualesquiera, ¿no? Así que, cuidadito con esta Nisa, que sí que gana partidas y sí que ayuda, pero al igual que ganan partidas, pues casi cada carta por separado. Así que, bueno, vamos a por las partidas. Ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo. Debajo de... En la descripción tenéis, además del listado del mazo, algunos enlaces súper interesantes que os invito a que miréis. Y vamos a jugarlo. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual sale nuestro oponente. Tenemos una mano muy lenta y, además, sale él. Y con doble boss, que ni siquiera nos garantiza poder jugar nada de lo que tenemos en mano. Uf. Es un potencial mulligan, me la voy a quedar de todas maneras, porque si sale rápido, si sale agresivo, creo que la vamos a perder igualmente. Y si sale lento, si su mazo es más lento, creo que tenemos una mano brutal, porque ya nos hemos robado la primera tierra. Pensad que damos 26 tierras y aceleradores de maná. O sea, es facilísimo que encontremos maná. Entonces, bueno, ha salido bien. Hemos robado la tercera tierra, con la cual ya jugamos a pastador arbustivo. Robamos otra tierra más. Bueno, sí, es que vamos a decir... Le tenemos que decir que le damos blanco, así que no hay más remedio. Venga, va. Aplastador arbustivo. Él sale con una negra blanca. Puede ser un mazo de control, porque no ha jugado nada en los tres primeros turnos. Y eso es bastante bueno para nosotros, ¿vale? Los mazos de control, asilentos, pesados, nos dan mucho tiempo a nosotros a desarrollar nuestra partida. Y al final acabas jugando tantas burradas, que cada una de nuestras cartas es tan bestia, que ganan solas. Acabas con 20 tierras en mesa. Nos regala ahí unas fichas de mapa que vamos a aprovechar, ¿vale? Yo creo que este siguiente turno... Bueno, podríamos hacer el jefe de guerra del taller, ¿eh? Esto destruye. O podríamos hacer tortuga y activar la ficha de mapa sobre ella. Tenemos diferentes opciones aquí, ¿no? Mazo de control, ¿sabéis qué? Voy a optar por meter presión, ¿vale? O sea, voy a jugar el jefe de guerra del taller, porque si tiene un hechizo de destrucción y me lo destruye, se sigue quedando un 4-4 y puedo, pim, 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 seguir pegando. Si me lo exilia, pues no hace su trabajo. Pero como digo, puede ser una baza que tengamos en mesa para meter algo de presión y que él tenga que moverse. Por ejemplo, jugando ese Sealdred, que nos acaba de crujir, ¿no? 4-5 amenaza. O sea, una cosa escandalosa. Pero no os preocupéis, porque ya me topdequeo yo esto. Hemos tenido un poquito de suerte. Vale, nos hemos topdequeado una certificación que nos salva realmente la vida. Jugamos el aplastador arbustivo. Tenemos dos fichitas de mapa que aprovecharemos. Buscamos otra tierra más. Voy a buscar llanura. Pensad que los Borinklex buscan bosques y nos llevamos infinitos bosques. ¿Cuántos bosques quedan en el mazo? Nos quedan... Bueno, no, seis bosques nos quedan en el mazo. Quedan seis bosques todavía, pero bueno, Borinklex, más el vislumbrar el núcleo que también solo busca bosque. Más... ¿Qué otra carta tenemos que solamente busca bosque? Bueno, la que sea. Vale, atacar el festival. Vamos a atacar primero. Antes de nada voy a atacar, porque las fichas de mapa... Vamos a ver qué hace él. Me temía que si activaba la ficha de mapa en respuesta me iba a matar la criatura y iba a fallar el efecto y por tanto no era buena idea. Ese es el resumen. Bien, ahora... Atacar el festival es una muy buena opción, yo creo. A ver qué sale. Pues sale basura infecta. Tierra... Vamos a pillar tierras... De hecho, vamos a pillar dos tierras porque no tiene nada en mesa. Vamos a pillar dos tierras, nos rampeamos... Podríamos haber atacado con el aplastador augustivo, como podéis ver. Lo que sí va a hacer es activar esto. Venga, sobre el aplastador augustivo. Así ya vamos profundizando. Otro aplastador augustivo que... Fijaos qué mano, es que ya es una locura esto. Tres y tres, seis y dos, ocho manas. Le voy a tirar al cementerio. Casi ya prefiero... Bueno, no sé qué prefiero, la verdad, porque es que ahora mismo somos... Casi letales, ¿no? Simplemente haciendo nisa y dándole más tres... Solo más tres. A cada una de mis criaturas serían ocho, ocho y siete, siete arrollando. Y él pone... Ah, no, no ha puesto criatura. Ha perdido vida. Pues entonces tenemos daño letal, salvo que tenga un removal muy, 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 muy bueno. Pues nada, vamos a ello. Hacemos el menos siete y creo que es letal, salvo sorpresa. Tendría que haber activado la ficha de mapa antes, pero no hace falta. No hace falta porque creo que nos hemos llevado la victoria contra este blanco negro de control que nos ha dejado hacer y hemos hecho, que es de lo que va este mazo. Así que, bueno, buena partida. Bueno, vamos a por la segunda partida. Mano lentísima, sale el rival. Otra vez. Yo creo que no nos la podemos quedar porque no tenemos nada ni de segundo ni de tercer turno. Vamos a hacer mulligan en busca de algo de segundo o tercer turno. Como mucho tercer turno. Tampoco es el caso, pero nos la tenemos que quedar. Cuatro tierras en mano. Vamos a quitarnos una de ellas y conseremos los hechizos. Tres tierras, tres hechizos, ¿os parece irrazonable? Salimos con tierra girada y el rival sale con escaparate de la oscura. Vale, ¿de qué irá su mazo exactamente? Y se busca un pantano. Uy, hemos robado un removal de coste 2. A lo mejor no lleva criaturas. Debería saber qué mazo es. Negro, blanco. Otra vez negro, blanco. Vale, murciélagos. Murciégalos. ¿Nos va a quitar a la tortuga? Yo voy a gastar la osificación en los murciégalos. Porque está para eso. O sea, tengo además dos osificaciones. Nos quita una de las osificaciones, así que recuperaremos la otra. Jugamos tierra enderezada. Vamos con la osificación. Esperemos que no lleve a Dios o cosas de ese estilo, porque nos puede crujir bastante. Al final le he gastado una osificación en recuperar otra. Pero hemos quitado un 1-1 o vuela vínculo vital de la mesa. Algo es algo. Este turno, tercer turno para nosotros, jugamos tercera tierra y quizás... Ah, es un mazo de ganar vidas. Blanca, negra de ganar vidas. Se pueden hacer cositas con los mazos de ganar vidas. Se pueden hacer cositas. ¿Y qué hacer ahora? Otra osificación para que no gane demasiadas vidas el oponente. O nos esperamos a que juegue cosas peligrosas. Ojo, tenemos en mano todo cartas de coste 4 y solo tenemos 3 tierras. Rezad. Bueno, osificación que solamente puede ir sobre tierras básicas. Nos cargamos uno de los dos veteranos lunarcas para que tampoco gane muchas vidas. Es que más de las vidas que gane. Cuidado, no vaya a tener el caso ese de ganar vidas o algo por el estilo y le estemos facilitando el ganar 5 vidas en un turno. Le da la vuelta. Bueno, lo resuelve. Mira, sí. Voz de los benditos. Que sí que es un problema si robamos tierra. Esta partida está. En el bolsillo. Vale, hemos robado la tierra. No digo que esté ganada pero la tenemos bastante mejor. Podríamos haber jugado Tortuga este turno y esperarnos un turno más para hacer la enterrada en el jardín. Pero yo qué sé. Imaginad que gana... Bueno, no. No nos iba a matar en este turno efectivamente pero no quiero tampoco que se nos vaya de las manos la cosa. Un Sealdred contra el cual ahora no tenemos nada. También hace perder muchas vidas Sealdred. Si robamos tierra podemos hacer atacar el festival. Vale, hemos robado tierra pero no la que queríamos. Así que nos tenemos que conformar con hacer una Tortuguita y pillar bastante daño del Sealdred. A ver, una tierra. No ha salido tierra y se nos ha caído una Emperatriz Arante que nos habría venido de lujo. Al siguiente turno cuando atacara el festival algo bueno saldrá y podremos un poco eliminar ese Sealdred o frenarlo o lo que sea. Hace menos X menos X donde X es la cantidad de vidas que gana este turno. O sea, nos puede matar fácilmente la Tortuga con la Envenenadora de Golosinas. Porque ha ganado dos vidas del Sealdred, claro. Más las dos vidas... Más... No, no... Se resuelve... Ah, ordena así. Nos la mata. Nos la mata con las dos vidas que ganó del Sealdred y la habilidad del Veterano de Unarca que se resuelve antes. Ordena las habilidades vamos porque se disparan a la vez. Así que problemas. Hemos bajado a 12. Uf. Qué buena es el Snorm. Qué bien nos habría venido sacarla con atacar el festival y algo más de ganar vidas. Venga, y tocad madera porque necesitamos un poquito de suerte aquí. Que salga algo bueno. No está nada mal. Borinklex 6-6 arrolla dos bosques. Está bastante bien. La Tortuga tampoco está mal pero creo que es mejor Borinklex ahora en la situación en la que estamos. y vamos a equipar o sea, vamos a equipar vamos a poner el encantamiento y vamos a encantar vale, hay que cargarse el Sealdred que es el mayor de nuestros problemas ahora mismo y dos bosquecitos con lo cual vaciamos bastante las tierras. Fijaos que con una El Snorm habrían salido dos osificaciones, ¿no? Tienen que ser bosques lo que os decía antes y también habrían sido cuatro bosques lo que hubiésemos puesto en mano lo que habríamos puesto en mano mejor dicho. Lo que hubiésemos puesto en este caso bueno, el caso yendo al tema Amalia Benavides Aguirre o sea, es el nombre más gracioso de la historia de Magi siempre que ganes vidas bueno, puede rebatir pagar tres vidas tengo que pagar tres vidas para hacerle objetivos siempre que ganes vidas explora y luego si la fuerza de Amalia es 20 intentaremos que no llegue a 20 él tiene 31 vidas 32 sigue ganando vidas esto es la fiesta de la espuma robamos tortuguita ¿cuánto mana tengo? es que no sé cuánto mana tengo esto da dos manas, ¿verdad? tenemos dos tres y dos cinco y tres ocho si no he contado mal he jugado tierra de turno, ¿verdad? la que hemos robado las tortuguitas están bien pero tampoco nos salvan no nos llega para jugar atacar el festival claro, tenemos ocho de mana para moler esto o sea, para usar ¿qué criaturas tenemos en el cementerio? nos valen, ¿no? venga, va vamos a atacar no creo que vaya a bloquear si bloquea nos hace un favor vale, podríamos haber hecho bueno, cuando llegue el momento también atacaremos con plado sin sosego ¿sabéis qué? venga, va vamos a ver qué sale venga, va molemos diez cartas y podemos poner dos criaturas en juego no está mal aplastador y tolsimir nos sirven nos sirven porque disparan habilidades buenas el 5-5 él tiene vínculo vital llanura voy a elegir por aquí vale, ¿qué hacía? ¿qué hacía el Boring Clex? porque es la típica saga que casi nunca llegas a activar ¿no? el siguiente turno distribuye siete contadores eso está bastante bien para ponerse a la tolsimir que tiene vínculo vital y luego en la última hasta el final del turno las criaturas que controlas ganan esta criatura lucha básicamente matamos sus criaturas posiblemente nos bastará con activar los dos prados sin sosego atacar con todo y luego además bueno, pero es que seguramente el siguiente turno tengamos, como decía antes media partida en el bolsillo ¿no? si no nos mata el tolsimir sabemos que tiene una tierra en mano tiene en el cementerio bueno, exiliada una envenenadora y una carta desconocida está molona esta partida y es lo que hace este mazo es lo que os decía este mazo es una gozada es una pasada porque hay momentos en los que llegas a hacer tal burradas de jugadas que dices bueno, pues te voy a pegar de 40 con mis 3 criaturas y gano 12 vidas o 20 vidas o bueno, ahora veremos qué es lo que ocurre ¿no? vale, se ha girado por completo por tanto ya estamos seguros de que no va a poder hacer bueno, sí, nos mata ¿cómo? nos mata claro, no había contado con esto es verdad, ganaba las 3 vidas que ha ganado con la ficha de comida y nos mataba el tolsimir pero el rival ha decidido matar en lugar del tolsimir el 4-4 que no hace nada así que tengo una criatura gigante con vínculo vital gigante y le vamos a hacer cosas al rival de hecho tenemos para jugar atacar el festival pero yo creo que es más divertido hacer esto y hacer un ataque absolutamente salvaje además vamos a forzar a que bloquee a Amalia pagamos 3 vidas sí, no pasa nada bajamos a 7 vamos a ganar 10 pero te matamos esa Amalia y pego de 12 con vínculo vital pego de 8 bueno, pegamos muchísimo quizás él no debería bloquear nada es nada que no tenga la obligación de bloquear y el siguiente turno hacemos lo mismo pero con la gran evolución pero ya luchando y matando sus criaturas vínculo vital porque gana 3 vidas por eso bloquea pero no tiene sentido es mejor bloquear al 4-4 previene más daño Amalia está obligada a bloquear al 7-7 a Roya ha sido súper molón la verdad y es lo que digo que este mazo es que son cartas tan poderosas cada una de ellas por separado que cuando las partidas se alargan dices bueno pues atacar el festival y pones dos pinazos en mesa o incluso lo que acaba de ocurrir que acabamos de darle la vuelta a la saga esta del Boringles no lo había hecho nunca subimos a 19 vidas que no son pocas y tenemos un 10-9 vínculo vital el rival aquí pues bueno tiene tiene bastante recupera a Amalia otra vez que pesada pero este turno ya con la habilidad de la gran evolución luchamos con nuestras criaturas y ya si que le matamos todo de hecho como es luchar esto tiene vínculo vital ganamos las vidas y no tiene ningún removal porque se ha vaciado la mano o sea sabemos todo lo que tiene mano tres tierras y ahora y un vampiro que no hace nada morciégalo y repetimos el proceso ¿no? nos ha quitado la L-Snorm que no pensábamos jugar a lo mejor simplemente está jugando por jugar las cartas antes de rendirse y nos pega de tres gana tres vidas Amalia vuelve a dispararse es un 6-6 eso sí que es cierto que es bastante grande pero no importa vuelve el Boringlex es cierto nos da otros dos bosques bosque y entonces mis criaturas pueden luchar ¿no? vale pues voy a luchar con tu Amalia ¿estás seguro? sí voy a pagar tres vidas ganamos 10 vidas más sí él ha ganado muchas vidas pero nosotros también hemos ganado muchas vidas podríamos haber ganado más vidas yo creo que vamos a atacar otra vez con esto tenemos el Lobo por cierto para forzar un bloqueo qué gozada de mazo qué divertido es esto es una pasada ¿quién queremos que bloquee? pues el Murciágalo que nos devuelva nuestra L's Norn esto solamente aguanta 5 pero no lo puede matar siquiera con los bloqueos no he echado las cuentas sinceramente no he echado las cuentas porque era ridículo o sea no hacía falta echar las cuentas o sea la victoria estaba ya cantada ¿no? se queda justo a 1 si hubiésemos atacado primero con todo y luego no habría sido igual habría sido igual ataca con todo nuestro oponente supongo entiendo que a la desesperada le vamos a bloquear la experta en adquisiciones por ejemplo en rescates perdón y nos llevamos la victoria en esta partidaza tan guapa bueno vamos a jugar una tercera partida en la cual tenemos 3 llanuras cartas blancas pero no tenemos verde y el mazo es muy tiene mucha importancia el color verde lo que pasa es que la mano me gusta bastante yo creo que me la voy a jugar porque con que encontremos un bosque y tenemos muchos el vislumbrar el núcleo ya va a hacer su trabajo así que venga va forcemos un poquito entre la osificación y la de ganjo podríamos aguantar si el rival sale rápido es un poco mi mi presagio si el rival sale rápido podemos aguantar un poquitito y ya robaremos el bosque o no o no robaremos nunca el bosque ya lo en breve lo sabremos si no robamos otra tierra hay que jugar la de ganjo lógicamente tú tienes que seguir avanzando y seguir profundizando blanco negro cosas más extrañas un murciélago que nos va a quitar lo que nos quite nos va a doler lógicamente la osificación supongo no la osificación no bueno la osificación la gastaría en matarlo y recuperar la carta que nos quite nos quita la osificación vale y robamos el bosque porque tenemos mucha suerte victoria merecida bueno victoria merecida si ganamos esta partida ¿habrá sido una victoria merecida? probablemente no porque yo creo que no he tomado la decisión correcta creo que era un mulligan lo que tendríamos que haber hecho y el murciélago poquito molestará un rato pero ya tranquilos que ya nos libraremos de él vale es otro mazo de ganar vidas pero ¿qué está pasando? o sea sé que existen los mazos de ganar vidas sé que se están jugando pero es la primera vez que me enfrento a ellos y nos hemos enfrentado a dos seguidos ¿no? y tiene una el asilcor que es la de cuando entra una criatura gana vida y cuando muere una criatura controla pierde vida vale hemos robado otra tierrecita porque tenemos suerte y ahora podríamos hacer o bien el snorn que no es tontería o bien la tortuguita la tortuguita puede fallar vamos con el snorn porque si no nos mata está el snorn la tortuguita se dispara dos veces al entrar en juego el siguiente turno y ahí ya sí que aciertas moliendo seis cartas o puedes hacer atacar el festival ver que sale ahí no tenemos triple verde para el siguiente turno no podríamos hacer atacar el festival por el mirrex tendríamos que ver el juego quizás se diga un juego antes las habilidades de entrar en juego fallan nos podemos comer el ataque o bloqueamos la el asilcor y nos quitamos de problemas fallan las habilidades de entrar en juego el snorn es un horror al menos para que no gane vidas a él le perjudica muchísimo no tenemos el mana verde oh esto es buenísimo ahora se va a rendir en cuanto lo vea claro te voy a girar manualmente las tierras porque de verdad no te puedes fiar de este juego esto es la mejor opción se dispara dos veces con el snorn es que el snorn impide que se disparen sus habilidades y las mías se disparan dos veces a lo mejor se rinde y todo no sé si quitarle el murciélago voy a quitarle las dos cartas peligrosas y ya me preocuparé del murciélago en otro momento que tampoco veo que va a ser un grandísimo problema el murciélago tenemos removals de hecho podemos tirarle incluso la iganjo porque como tenemos una criatura legendaria la iganjo cuesta dos lo que pasa es que sabe que la tenemos en mano así que lo mismo no ataca y ya lo que sea uff que partida más loca también esta ángel resplandeciente así si nos vamos a poner así te lo mato recuperamos la osificación no se rinde el rival vamos a ver que nos da es más divertido atacar el festival vale aplastador arbustivo renis 7 el aplastador arbustivo se dispara dos veces tiene alcance por cierto el token el token que pone se va a rendir el rival ahora tranquilos no penséis que aquí queda más partida si nos mata el token pues bueno nos lo mata pero si no nos lo mata tenemos el bloqueador tiene 4 manas si tuviese 5 manas y pudiese jugar sexta tierra y activar esta habilidad me preocuparía un poquillo más pero la osificación la haremos cuando tenga dos criaturas y me cargue dos cosas con la osificación que sabe que tenemos en mano él sabe que le viene una doble osificación ahora fijaos que si pudiese activar la habilidad del ángel resplandeciente mataría dos pájaros de un tiro pondría el 4-4 bola y además también resolvería el caso y luego este caso lo puedes sacrificar para poder jugar las cartas de su cementerio al menos ese turno solamente un turno pero podría jugar su murcielago y quizás alguna criatura más que pueda tener más adelante vale sacrificamos la criatura con mayor fuerza pues le ha salido genial porque tiene vínculo vital wow vaya mandato de Higgs acaba de marcar le da el vínculo vital pone el token 4-4 vuela y gana 5 vidas por tanto se resuelve el caso madre mía y aún así todos sabemos que no le va a servir de demasiado ¿verdad? vamos primero a hacer el Renish 7 que nos dé alguna tierrecita y la jugamos con losificación nos cargamos las dos criaturas si es que da un poquito igual no sé qué está haciendo el rival se ha parado la prioridad ¿por qué se ha parado su prioridad? no sé por qué ha parado la prioridad o cómo si no puede ah bueno sí porque puede sacrificar el caso esa es la cuestión vamos a hacer esto sobre cualquier tierra nos cargamos sus dos criaturas gracias al Eresnon si es que se tiene que rendir jugamos la tortuga el vislumbrar el núcleo no sé si nos llega en el cementerio como os decía tiene el murcielaguito que ya no importa prácticamente nada vamos con la tortuguita nos muele seis cartas bueno nos muele tres y luego otras tres y además tenemos ya tierra en el cementerio tenemos esa esa ganjo que ya tiramos antes tierra que se convierte en criatura qué partidas más guapas qué partidas más guapas salen con este mazo son divertidísimas y un Myrex que luego más adelante lo podemos utilizar para cosas importantes a lo mejor tiene en mano algo que le pueda ayudar a remontar esta partida lleva algún efecto ira de dios o algo por el estilo pero sinceramente lo dudo bastante y aunque lo tuviese y aunque matase nuestras tres criaturas haríamos otra vez atacar el festival o el Snorn más Ren y 7 o atacar directamente le quedan nueve de vida ahora veremos qué es lo que hace aparte de rendirse yo creo me sorprendería muchísimo que él pudiese llegar a remontar esto pues qué está pasando con los mazos blancos negros de ganar vidas como os decía está el metajuego muy loco hay montones de mazos de criaturas sobre todo con azul especialmente buenos y que me están volviendo bastante loco últimamente y de ganar vidas sabía que había pero no me había salido todavía ninguno de ellos vamos a atacar por la victoria y listo ahí fuera ahora veis lo que hace el mazo el mazo es divertido es bueno pero no es imbatible en best of three os va a ir muy mal con este mazo y en best of one como te toque la racha esa en la que te enfrentas diez veces seguidas a monored agrosaliendo él no ganas ni una a monored agrosaliendo él no le ganas entonces claro el mazo no es perfecto qué es lo que pasa que están saliendo muchos mazos midrange de control más lentos es que si te dejan tiempo este mazo es imparable absolutamente imparable y los mazos de criaturas no tan rápidos como la monored como el esclave es un removal en el segundo turno y otro luego ya con el en el cuarto turno que el esclave es un no sé los nombres todavía la enterada en el jardín y una osificación con eso ya ganas tiempo suficiente para meter a atacar el festival en el cuarto quinto sexto turno y remontar la partida completamente así que bueno nada más ya sabéis muchas gracias a los miembros del canal por estar ahí apoyando siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!